¿Cuántos partidos jugaron juntos Casemiro, Modric y Kroos y cuántos títulos ganó la CMK? El adiós de Kroos unido a la marcha de Casemiro en 2022 dejan al Croata como el único componente del Triángulo de las Bermudas. El tridente histórico se queda solo, Modric, tras la salida de Kroos y Casemiro. No podéis hacerme llorar. A Casemiro, Kroos y Modric les llamo el Triángulo de las Bermudas porque desaparecen el balón ahí. Estas fueron las palabras de Carleto Ancelotti en julio del 2022. Buen nombre. Después de un partido de pretemporada del Real Madrid, los centrocampistas habían sido titulares indiscutibles en el conjunto blanco desde que en el verano del 2014 llegara el Real Madrid el jugador alemán. Yo lo vi. En total, los tres futbolistas salieron de inicio juntos en 156 partidos. Ganaron 97 y perdieron solo 26. Vaya. Esa cifra supera los 200 encuentros y contamos las veces que ha incoincidido saliendo alguno desde el banquillo. Tome nota si quiere porque ya lo dije. Modric fue el primero en aterrizar en los últimos días de agosto del 2012. Unos meses más tarde llegó Casemiro para jugar en el Castilla. 12 años después, Modric vuelve a quedarse solo. No podéis hacerme llorar. El primero en romper este triángulo fue Casemiro. Justo un mes después de que Ancelotti dijera esas palabras, el futbolista brasileño pidió al Real Madrid que le dejara marcharse al Manchester United ya que tenía una buena oferta encima de la mesa. El Madrid no le puso trabas y llegó a un acuerdo con el conjunto inglés para vender al futbolista por 80 millones de euros. Increíble. El segundo en marcharse fue Kroos. El alemán ha decidido colgar las botas después de realizar una gran temporada. Suprime. Suprime. Te cabe toda la razón. Tony ha sido fiel a sus palabras y se ha retirado en lo más alto, sin darle tiempo a empezar su declive para sorpresa de todos. Tus palabras tienen algo de credibilidad. Modric llegó sin que estuviera ninguno de los tres y ahora vuelve a quedarse huérfano, porque en principio renovará por una temporada rebajándose el sueldo. Sabía que lo harías. Nunca tú te des de... El croata seguirá una campaña más y parece que esta sí será su última vistiendo la camiseta del Real Madrid. Un trío que ya es historia del conjunto merengue, conquistando decenas de títulos 16. Los años que coincidieron los tres con la Champions como trofeo que más han levantado. Con el paso de los años se recordará a este trío de futbolistas como uno de los mejores de la historia. Te cabe toda la razón. Y uno de los más importantes en el Real Madrid. Poco a poco se está apagando y Modric tendrá su último baile para poner fin a ese triángulo de las Bermudas. No podéis hacerme llorar. Pero llega un nuevo tridente. Valverde, Camaving y Bellingham. El legado que ha dejado, que están dejando todavía Casemiro, Kroos y Modric, propone a sus sucesores una gran responsabilidad. Valverde, Camaving y Bellingham. Y Chouameni han crecido rodeados de estos futbolistas. Este es la visión de verdad. Y ahora serán ellos los encargados de hacer disfrutar de los aficionados del Real Madrid. Que ven como los jugadores que han tenido una hegemonía en la Champions están empezando a marchar. Detalle histórico, fotografía histórica de este triángulo de las Bermudas que se acaba. Se apaga poco a poco y parece que Modric será el único que quede para la próxima temporada. No podéis hacerme llorar. Gracias por ver el video.